Bueno, muy buenas tardes. Ya dijo... Ya dijo todo Nico, por suerte. Primero, feliz de estar en San Vicente nuevamente. Y sobre todas las cosas, feliz de estar en San Vicente como ciudad incorporada a las 140 ciudades de más de 50.000 habitantes que suscribieron el acuerdo de ciudades del programa de seguridad ciudadana, de ciudades que tienen la decisión de avanzar en el programa de seguridad ciudadana. Básicamente, ¿qué es eso? Es tener 40.000 millones de pesos del presupuesto nacional puestos en San Vicente y otras 139 ciudades de la Argentina que tienen un sistema reforzado de cámaras con inteligencia artificial, que tienen además un sistema de inversión en fibra óptica, que acompañan con un sistema satelital de monitoreo de todo lo que son los móviles de seguridad en cada una de las ciudades, que acompañan además con un sistema y un software para que cada celular de cada vecino se transforme en un botón de pánico, para ampliar los corredores seguros de las escuelas a los comercios, para que todo el programa de prevención esté en manos de cada vecino y de cada vecina y monitoreado desde un centro de monitoreo inteligente. Para colaborar con la tarea que lleva adelante la policía, para colaborar con la tarea que debe llevar adelante la justicia. Prevenir, tener fuerzas de seguridad lo más profesionales y mejor pagas posible y tener una justicia que haga su tarea. De nada nos sirve si la policía o la gendarmería detiene y la justicia libera y libera. Porque eso termina generando esa idea de impunidad que es que la víctima de una violación se encuentra en la panadería del barrio con el violador. Y eso tiene que ver con que tengamos además la capacidad de poder tener un sistema de control y un tablero de control sobre el funcionamiento de la justicia. 140 ciudades, más de 50.000 habitantes. San Vicente es una de las integrantes de ese programa. Así que, de alguna manera, ponernos a trabajar para que rápidamente tengamos todo el programa de seguridad ciudadana al servicio de los vecinos de San Vicente. Lo segundo y tal vez lo más importante lo más fuerte que es en el programa de ciudades planificadas el tener la capacidad de poder establecer y recuperar la idea de los barrios y las locaciones a escala de nuestras fuerzas de seguridad. Cuando éramos chicos había barrios de oficiales, barrios de suboficiales de las fuerzas armadas, había barrios policiales, lo fuimos perdiendo. Y entonces, cuando un policía cambia de destino pierde a su familia, cuando un gendarme cambia de destino tiene problemas de mudanza de colegio de chicos. Fortalecer nuestras fuerzas de seguridad es además darnos la posibilidad de tener con cada una de las fuerzas un programa de vivienda que le dé un hábitat común, un hábitat común respecto de sus compañeros, respecto de sus camaradas, respecto de el sistema y el ecosistema familiar que de alguna manera construye cada uno. Porque fuimos perdiendo esa costumbre y eso también hace a la jerarquización del personal de seguridad. No solamente tener buenos salarios, no solamente tener buena logística, no solamente tener buena tecnología, sino además tener acceso a la vivienda. Y cada una de las fuerzas de seguridad tiene que tener su planificación para su personal y eso es algo que desde San Vicente a partir de la iniciativa de trabajo con NICO hemos podido poner en marcha para personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, para personal del servicio penitenciario y lo extendemos ahora al personal de Gendarmería. Ese tiene que ser el trabajo que en cada ciudad hagamos para cuidar y jerarquizar para devolver el respeto a nuestras fuerzas de seguridad. Y por último, de alguna manera en este camino que nos queda de aquí al domingo, yo quiero reiterar algo que dije ayer. a mí, a diferencia de otros, la tos de Malnati no me incomoda ni la tos de nadie. Cuando uno está concentrado, cuando uno está concentrado en hablar con los que tienen que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos y a sus ciudadanos, no hay tono, no hay ruido, solo aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos. A mí no me molesta. Pero quiero decirles algo que sí me preocupó y mucho ayer, algo que me preocupó realmente mucho. En estos dos modelos de país que están planteados, por un lado, cuando planteamos la política de seguridad, algunos se quedaron sin palabras, te cedo la palabra, ya no sabían qué decir. Pero lo más grave es que siguen defendiendo la idea de la venta de armas en nuestra sociedad. la Constitución le da a nuestra fuerza de seguridad la defensa de la ley, el hacer efectivo el cumplimiento de la ley y las armas que pone en poder de cada uno de nuestros miembros de nuestra fuerza de seguridad son armas de la Constitución para defender la ley. no quiero vivir en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una pistola en la mochila, quiero vivir en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una computadora en la mochila y esa es la diferencia de los dos proyectos de país que se juegan el domingo. Yo les pido que sigamos trabajando juntos, hay mucho por hacer, hay problemas que resolver, no los negamos, los enfrentamos porque esa es nuestra responsabilidad. Gracias San Vicente, gracias Nico y a todo el equipo por sumarse al programa de Ciudades Seguras.